La verdad que lo soñé así este fin de semana, se viene cumpliendo, falta el 50% que es mañana, que es lo muy importante, así que muy contento, muy agradecido a todo el equipo, al equipo de competición, me trae un auto espectacular, muy agradecido a mis sponsors, que es un esfuerzo tremendo para estar acá, así que muy contento, muy emocionado, todo junto a la vez, así que la verdad que sin palabras. En la largada con Lucas en principio tomaste una gran diferencia, ¿crees que él se durmió o vos tenías mejor salido? No, yo largueba 5200, 5100, como dice el reglamento, así que por ahí a lo mejor él se durmió un poco, así que ahí se le diferencia. ¿Y con Henry después cómo fue? ¿Fue más complicado? Sí, sí, Henry tenía un auto similar al mío, por ahí venía al límite, venía rápido para poder escaparme, así que me salió muy contento, como dije antes, muy agradecido a todos los que me acompañan. ¿Se tomó cierto cuidado teniendo en cuenta que son del mismo equipo? No sé, la verdad que no hay ningún orden del equipo, así que yo hice mi carrera, el liso de él, él está perdiendo campeonato y creo que tiene que sumar puntos para obtenerlo.